Muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión nos acompaña un jugador internacional, un jugador que en sus orígenes es brasileño, pero actualmente se le ha visto mucho en mi país, visitando todos los circuitos que hay a lo largo de la República Mexicana y pues también se ha pasado por varios circuitos, incluyendo las series mundiales allá en Vegas, que incluso pues desde allá nos brinda la oportunidad de charlar con él. Ante todos ustedes, Jack Guto, muy buenas tardes. Jack Guto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Muy bien, gracias por aceptar la invitación. Y pues nada, ahí con Jack hemos tenido bastantes acercamientos en cuanto a los circuitos en el plano nacional, en el plan de México, porque como vuelvo a insistir, Jack se especializa en torneos a lo largo del circuito nacional mexicano. Y pues nada, ahí hemos compartido, pues estrechado manos y compartiendo luego opiniones. Y como a Jack se le da mucho la interacción con su blog que tiene en Facebook, pues ya nos estará contando más detalles de él, pero pues ahí hemos podido conocernos en México. Creo que, bueno, te he visto en varios circuitos, porque el año pasado fui a Vallarta, pero a principios de año, en enero del año 2023, pero ahorita en 2024 coincidimos ahí en el Palace, en el torneo que se organizó. Y ahí está Jack presente, ¿no? Y pues nada, Jack, bienvenido. Y pues nada, vamos a arrancarnos con las preguntas y a conocer un poquito más de ti, ¿no? Que pues la gente, y espero yo en lo personal poder conocerte un poquito más y saber cuál es tu pasado dentro del mundo del póker, que la verdad que a mí en lo personal también me interesa mucho, ¿no? Pues bueno, para toda la comunidad latina, mexicana, ¿quién es Jack en el mundo del póker? ¿Cómo han sido tus inicios en este maravilloso deporte? El inicio fue, primera vez que toqué cartas para jugar fue en 2007, pero de frijolitos y éramos 11 en una mesa, jugué en la casa de la suegra de un amigo y la realidad no era poca real ahí, ¿no? Pero como soy matemático y me gusta mucho el juego, y a hacer checar un poquito y todo, empecé a jugar realmente, veo que en 2013, cuando yo dejé mi chamba regular, y empecé a jugar el póker hasta que me fue bien, y hasta sobreviví unos meses del póker, pero así, de a fondo mismo, en 2015 empecé, cuando abrí un casino en Irapuá, yo vivía ahí en Guanajuato, y en Irapuá, Guanajuato, empezaron a hacer torneositos semanales, así, todos los días de la semana, 2.000 a 12 o 15.000 eran los torneos, y yo empecé a jugar, 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 y empezó a ir bien y todo, y en esa época esa lana era considerable, ¿no? Más para el interior de la república, y me fue bien y todo, y un amigo mío que vivía en Estados Unidos, que trabajaba por una compañía muy grande, que era Catco Gaming, que era una de las compañías más grandes de Estados Unidos, me presentó al dueño, y el dueño, ah, necesito una cara para ser la cara de la compañía, y necesitamos vender para México también, yo viví en México, vendí mucho aquí y todo, va a ser nuestra única publicidad, y vas a empezar con la serie mundial, entonces en 2015 yo empecé a, de nada, ser profesional, porque era pagado por una compañía muy grande, y fui a jugar la serie mundial, la cual me dieron 10.000 dólares para poder jugar, jugué varios torneos, no cobré ninguno ni nada, pero aprendí mucho, y de ahí comenzó mi historia con póker. Claro, oye, ¿y en qué momento, bueno, por lo que la mayoría ha notado de ti, es que posiblemente, todos saben que eres brasileiro mexicano, ¿no? Pero, ¿en qué momento, o nos gustaría saber, ¿en qué momento diste la transición a México? O, aquí siempre has vivido en México, y tienes, y eres de padres brasileiros, que hablan portugués, no sé, por ahí, ¿dónde va la... Yo, yo llegué en agosto de 2006 a México, para pasar, en septiembre de 2006 en México, para pasar cuatro meses, vine a trabajar en Torreón, para arreglar unos negocios de la familia, y me fue bien, ayudei un chingo y todo, y mi hermana más chica, que era dueña de los negocios, y mi cunhado, me hicieron una propuesta y todo, y nos quedamos, y quedamos trabajando para los negocios de la familia, hasta el 2013, donde, demos las gracias ahí, y todo, estaba un conflicto entre familiares, por más que, no teníamos problemas personales, pero estaba casi generando problemas personales, entonces decidí, a las gracias y todo, pero permanecí en México, y voy a cumplir 18 años en México, ahorita, en septiembre, y entonces, yo empecé a jugar, la primera vez, toqué cartas, toqué cartas, ya en tierras mexicanas, y en 2016, fue que yo empecé a dedicarme al 100% al póker, claro, y en esos inicios, ¿cómo fue tu interacción? ¿era un póker normal, Texas Holden, o era un póker, pues, como se jugaba, pues, o se juega, ¿no?, en esos años, bueno, en esos años no, porque fue en 2015, 2016, ya estaba la cultura del Texas Holden, pero, ¿fue ese, Texas Holden, el que interactuaste con él? Sí, cuando empecé, mismo en las, de las caniquitas ahí, que jugamos en la casa de la suegra de mi amigo, era estilo Texas Holden, por más que la gente ahí, no tenía conocimiento, flush, eran cinco cartas rojas, no existía side pod, todos tenían que poner una pichita, giraba para la derecha, no para la izquierda, pero, el concepto de jugar, era Texas Holden, ¿no?, entonces, yo nunca salí de ese concepto, juego muy poquito mataasis, Omaha me encanta, pero, no tengo, eh, condiciones de jugar, no tengo banque, por la varianza que es muy alta, y todo, no tengo condiciones de jugar, pienso en un día poder jugar, eh, un poquito, un 20 a 30% de mi tiempo, como, Omaha, pero me dedico a 100% torneos, y Texas Holden, claro, oye, Jack, y en qué momento, o, o, o cómo hace click, eh, pues bueno, cómo, cómo llegas tú a, a entender el juego, ¿no?, cómo llegas poco a poco a procesar, pues, no sé de qué, de qué información te valgas, para poco a poco ir intentando, pues no sé, mejorar en tu juego, cuál ha sido, cuál ha sido, en ese 2015, 2016, tu primer acercamiento ya con un póker profesional, ¿no?, ¿cómo fue esa primera interacción? y, ah, yo siempre, acabé, estando cercado, rodeado de, de mucha gente buena, y a cual no tenía tanto conocimiento, yo, que eran tan buenos así, y que eran jugadores de nivel hasta internacional, pero, Víctor Trevino, fue quien me, me dio los puntos, para que yo agarrara más conocimiento, me puso, ¿qué es macro, cómo controlar, mi macro, mis sesiones, y habló de manos, y me regañaba sobre, Bad Beat, ¿me vas a contar una Bad Beat? no vale, ¿tienes algo que necesitas aprender? coméntame, y va, cometiste un error, adelante, vamos a checar, entonces, este tipo de detalles, y después, en 2017, fue que empecé a estudiar, pero no valoraba tanto estudio, pensaba que era, cantidad de juego, y dar al conocimiento, ¿no? y, y siempre tuve, yo mismo, es un detalle mío, por eso me gusta mucho jugar en vivo, en una muy buena lectura humana, creo que ese es un gran plus que yo tengo, y, entonces, yo no estudié tanto, hasta 2017, segundo semestre de 2017, que fue que yo empecé a estudiar un poquito, más, y más, hasta que 2018, fue que yo estudié, bien, y todo, y, y 2019, empezaron a salir los resultados, interesantes, y adiante la pandemia, pero, mi mejor resultado, yo todavía era un pescador, con suerte, porque en 2016, en Las Vegas, en la Serie Mundial, el cático que me patrocinaba, me patrocinó, desde abril de 2015, hasta junio de 2016, en 2016, tuve un problema, entonces, cuando yo llegué a Las Vegas, ellos perderon un contenedor, y tenían que, que, agarrar un otro contenedor, que era más de un millón y medio de dólares, y hablaron, ¿sabes qué? aquí está el local de Cático, tú puedes quedar aquí, lo tiempo que quieras, pero no te vamos a dinero, yo llegué a Las Vegas, con dos mil y seiscientos dólares, para viáticos, para mis viáticos, porque todos los torneos, pagaban ellos, y resulta que no me, no me dieron un centavo, me puseron, unas manzanas, y plátanos ahí, y agua, un poquito de agua, cada semana, y me dejaron su local, para dormir ahí, vivir ahí ese tiempo, lo cual no pagué hospedaje, y de esos dos mil y seiscientos dólares, que yo tenía, me fui de Las Vegas, con cuarenta y tres mil y nuevecientos dólares, o sea, transformé dos mil y seiscientos, en cuarenta y un mil y, cuarenta y un mil y seiscientos, de profit, pues me fue muy bien, gané tres satélites, en mi evento, hice una mesa final, de o, 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 y tuve sesiones de cash, todas, casi todas con profit, entonces salí de aquí pensando que, no mames, soy el pico de las galaxias, voy a jugar todo, y, y fue ese año que yo abandonei, vendí mis negocios todos, y pase a dedicarme a póker, pegué mi primer NVT, y fui ship leader de mi vuelo, y todo, de entrevista a Arroyo, que era de código póker, y todo eso, y acabé me quedando conocido, ahí, en un mundo de póker, y, con, con la dinámica de vida que yo tengo, siendo extranjero, no tengo, no tengo muchas raíces, en ese tiempo, y México, yo podía viajar para donde sea, entonces empecé a viajar todos los circuitos, iba a todos los lados, y me acostumbré a ir en carro, porque era más fácil, podía llevar lo que quería dentro del carro, y todo, y hasta hoy tengo ese concepto, por lo tanto que vine para Las Vegas, en carro, manejando, mis inicios fueron así, y mi mejor año fue 2016, en términos de, un evento, un festival, y ya, y ahí sigo jugando los, casi todos los festivales de México, claro, digamos que entonces tienes una relación, pues muy bonita con, o muy buenos recuerdos, con, con Las Vegas, no, realmente, pues es un partego, es muy importante, para que, pues hayas, compenetrado, temas con este maravilloso, juego, y a la vez, pues no tan maravilloso, no, porque los que estamos acostumbrados, a vivir la vida de torneos, sabemos que es, pues un sube y baja constante, no, en esta montaña rusa, de que, a veces te toca estar, en la parte alta de la montaña, a veces te toca estar en la parte baja, ¿no? Pero, ¿cómo, siguió ese proceso con el póker mexicano, con tu, con tu persona? Empezaste, terminó 2019, juegas, en EBT en 2019, y después brinca pandemia, unos años después, ¿no? ¿Cómo fue esa, esa pequeña, eh, pues brecha, de, de, de ese tiempo, en el circuito mexicano, ¿te consolidaste como tú querías, o empezaste a ver que, que necesitabas, de valerte otras cosas, o para poder seguir manteniendo, en, con ese nivel de ganancias, ¿no? Eh, para detalles, nunca tuve, un gran nivel de ganancias, no soy, high holder, eh, la neta, eh, no soy una persona muy vanidosa, yo sobrevivo con, con poco y todo, pero, eh, la pandemia empezó realmente, en 2020, yo jugué, en el NBT, de 2020, en enero de 2020, en, en, en Vallarta, donde, logre, quedare, en una mesa final, y cobrar, en otro, en otro torneo, solamente, cobré en tres torneos, en los cuatro, cobré en el Open, primera y cobré en el Main Event, en la posición, bien, que cacho, o sea, tuve buenos resultados, no jugué el high holder, porque iba a agarrar un vuelo para, para Panamá, y no me alcanzaba, el tiempo, pero, tuve, eh, una mala racha, al final del año, y, tome decisiones, afuera de los baños, equivocadas, yo agarré mi bankroll, y compré un, me asocié a un restaurante, me asocié a un bar, compré una cancha de fútbol, y hice negocios que no fueron lucrativos, y que la neta me chingaron, me robaron, y las lluvias que tuvieron en Guadalajara, me hicieron perder dinero, y todo, entonces, con eso todo, yo empecé en 2020, un poquito ahorcado, y en Panamá, exactamente cuando empezó la pandemia, me fue muy mal, me fue muy mal, yo tenía jugado un festival antes en Panamá, y yo tenía salido tablas después de tener, tenido problemas allá, y en ese festival, me fue muy mal, y regreseí, y pandemia, hice para todo, entonces, me quedé en números rojos, y con deudas, de esos negocios, de todo eso, y la pandemia, fue una de las mejores cosas que me pudieron, para el planeta, yo como tenía patrocinadores, en épocas anteriores, y equipos para casinos, de barajas, de meas, de todo, y la pandemia, nadie podía jugar, porque no tenía casino, no tenía nada, solamente podía jugar online, pero la gente quería jugar en vivo, y se han millones, de jugadas clandestinas, y yo tenía 58 jugadas clandestinas, que yo surtía equipos, vendí como 60 mesas, casi 25 mil barajas, vendí fichas, racks, botones, sillas, todo lo que tú puedes pensar, para esas jugadas, y está en números rojos, pase a números verdes, y bien, y al final, así, de un tiempo adelante, acabé visitando algunas jugadas, y jugando ahí también, el cual, ese tiempo sabático, sin ver cartas, sin nada, fue excelente para mí, porque regresé bien, y regresé reuniendo bien, y ya, y ahí, he mantenido entre altos y bajos, he subido, yo me dedico más, a los torneos, juego cash, en mis momentos libres, y una cosa que comentó una vez, Fer Islas, y el dinero está en el cash, y tu aguinaldo, está en los torneos, yo no juego tanto cash, debería jugar más cash, pero no tengo, la disciplina, el estudio para eso, y me va bien en los torneos, tengo, tengo profit real, y ahorita, he quedado un poquito, en altos y bajos, pero es pegado, por ejemplo, fui segundo lugar, en High Bowler, en UNVT, fui segundo lugar, en High Bowler, de Win Club, y año pasado, hice seis mesas finales, en torneos, de un millón a tres millones, entonces, es pegado, torneos, pero también, he tenido algunos festivales, torneos, por ejemplo, en Palace, ese que topamos, yo no gané nada, hice un cobro, en seis torneos, y el minicash, ni me pagó, mi entrada, a ese torneo, porque yo joguei dos balas, pero el festival, anterior del Palace, por ejemplo, gané, el séniores, y cobrei en tres de los cuatro torneos, que yo joguei, entonces, he tenido un poco de inconstancia, pero en cuestiones monetarias, está saliendo profit, además, tengo buenas marcas, que me apoyan, y que agradezco mucho, como River Sharks, como Haka Sale, que me apoyan ahí, entonces, también genera un poquito más de ingreso, lo que ayuda con los viáticos, y otros detalles, que están, en el día a día, de un jugador de póker, ¿no? Claro, y, fíjate lo que dices, ¿no? Justo, eso me ocurrió a mí, en su momento, en el Palace pasado, porque, yo venía, bueno, yo jugué desde el opener, en el opener, pues tuve la suerte, de hacer min cash, ¿no? Entonces, pero metí dos balas, y, y iban números positivos, no poquitos, pero números positivos, ¿no? Hace cuenta que el doble, ¿no? De, de la, de la inversión, y de ahí, se vino un knockout progresivo, en el cual, pues, no pasé, no, no, metí dos balas, y no pasé, jugué el Mystery, y no, no, no avancé, pero no cobré, pasé el día 2 corto, y no cobré, y justo, en el Main, eh, pues ahí, como vino, como mi revancha, ¿no? Pero, vino suscitada, de un, bueno, lo dicen los grandes jugadores de póker, ¿no? A veces, las ganancias, bueno, o hacer fichas en torneos, a veces no van a depender de qué tan bueno sea, sino de los rival, los errores que cometen los rivales, ¿no? Y justo, pues, yo tuve la fortuna de que hubo algunos errores, en cuanto a selección de manos preflop de los rivales, y tal, y llegábamos al River, y, pues, yo, yo, una mano en la que no debería de haberse metido, eh, eh, se involucra y pierde muchas fichas, ¿no? Y, y yo, pues, afortunadamente, logro hacer fichas, total, que, que quedan en el lugar 30 del torneo, pues, buen deep run, pero, eso me puso a mi tablas, pero, como, una sola decisión de ir menos 40, menos 45, me pone en, en, creo que me puse en más 6 mil, más 7 mil, o sea, y justo, es lo que mencionas, ¿no? Que a veces, te vas a ir roto de muchos festivales, y eso no demerita, o no, o cobrar en un gran torneo o dos, a veces, como que los jugadores de torneo, me dimos como que muy, si eres, si ganas un torneo, eres un gran jugador, y si, y si no cobras, eres un mal jugador, realmente, pues, se ha venido mucho diciendo ahorita que, o divulgando mucho en redes, en cuanto a los mejores jugadores del mundo, y ellos, pues, ellos solamente miden el ROI que tienen en un torneo, y, pues, prácticamente, ahí está su, su value, ¿no? y podrían pasar, no sé, ¿cuántos festivales te gusta que haya al año? Unos cuatro o cinco importantes mexicanos, porque ahorita ya hay mucha oferta, ¿no? Pero importantes, importantes, que garantizan arriba de tres, cinco, bueno, garantizan más dinero por todo el festival, pero realmente, el main event es el que garantiza menos, ¿no? Y, y hay cinco o cuatro buenos que, que son los que vale la pena a veces jugar, pero, pues, bueno, a veces podrán, podrías jugarte, no sé, en diez años te podrás jugar cinco por diez, cincuenta, cincuenta festivales en diez años, y a lo mejor eres un jugador ganador, y no cobras en, pues, solamente, si tienes un dieciocho por ciento de ROI, a lo mejor cobras en, cobras en dieciocho de cada cien, vas a cobrar en, a lo mejor, si te toca la parte en la que cobras cinco de cada cien torneos, imagínate, y eso es muy duro para la cabeza, ¿no? Y no sé cómo tú lo, lo vas gestionando, cómo te vas sintiendo, cómo has visto, eh, ese tipo de información, si la compartes o no, cómo, cómo, qué opinas al respecto. Ah, yo no soy mucho de compartir valores, yo, a mí me caga cuando, yo cobro algo y a la gente, ¿cuánto cobras? Fui segundo en Vallarta, ¿cuánto cobraste? Mi felicidades, no importa, porque lo que cobrei no es real, y yo cobrei cuatrocientos varios, pero tengo distancia, comida, bebida, traslados, renta de hotel, y todo eso es un gasto, ¿cuánto quedó para mí? No sabes si vendía acciones o no vendía acciones, ¿cuántos fueron los torneos que yo joguei antes en ese festival? O sea, ¿cuánto queda? Por ejemplo, tenía un jugador que ganó un main event, y vendeu cincuenta por ciento de las acciones, además, tiene sus gastos, ¿cuánto quedó? Ah, le cobró ochocientos, y queda con doscientos ochenta en su bolsillo, es dinero, es ganancia, pero no son ochocientos mil, entonces, lo que pasa aquí es, estaba produciendo, yo antes tenía una, de cada diez torneos, yo tenía ocho ITM, con eso me garantizaba un excelente profit, porque, los tres eran mini cash, pero los demás eran buenos, hace meses a finales y todo, entonces, eso paga mis viáticos, paga todo y sobra dinero, pero, por ejemplo, fui a Vallarta, jugué, el NVT, y no me fue bien, no me fue bien, yo tuve dos sesiones puras, de cash, cuando yo perdí, jugué dos balas al main event, y no cobré, comité un error horrible, en la primera, no sé, en el segundo nivel del día dos, en el Open, que ganó Fer Islas, yo comité un error increíble con él, también, y le puse, le encaminei a la mesa final, directo, un error que yo cometi ahí también, entonces no cobré en el Open, no cobré el main event, y perdí dos sesiones de cash muy fuertes, y lo que cobré ahí, yo tenía, yo vendí unas acciones para poder jugar el Highballer, yo salí tablas, cobré casi 400 mil pesos, pero salí tablas, porque todo lo que yo invertí, en el viaje, en comida, bebida, porque hay que dormir bien, hay que comer bien, hay que estar bien, hay que estar bien vestido, hay que arreglar todo, y para poder hacer esto, si gasta dinero, ¿verdad? es un costo, entonces, la gente no ve eso, la gente, ah, ganaste 400, qué chingón, y todo, no, salí, ah, y ainda comento, ainda tuve un accidente, yo tuve un accidente con mi carro, rompí dos, las dos jantas del lado izquierdo de mi carro, y cada ring fueron 15 mil pesos, y todo eso, entonces, por eso, mi viaje salió, tablas ahí, la gente no ve eso, la gente ve, solamente cuando tú tienes resultado positivo, y a chingón, ay, qué padre que cobraste eso y todo, pero no ve el día a día, o cuántos festivales jugaron y todo, como, Canel Negriano, año pasado, cobró, fue una mesa final, no logró ningún brasileño, ni nada, salió 3 millones abajo, pero estaba en la media, cobró como, seis torneios y todo, está bien, pero, lo que sobra para nosotros, lo desgaste que es para nosotros, todo el trabajo que hacemos para poder lograr llegar ahí, eso es difícil, me explico, cuántas personas van a tener ahí, ayer tuve un torneo que estaba ahí en, en, la serie mundial, más de 3 mil entradas, y era el segundo torneo del festival, todos ahí se prepararon, la mayoría son buenos jugadores, pero solamente uno gana, solamente el 15% del field, llega a cobros, y, a veces, ni se recuperan, esa parte que va al 15% porque robó dos balas, o algo así, entonces, ser jugador de póker es una manera muy difícil, y tener una vida fácil, no, eso es un dicho, que yo escuché, en el inicio de mi carrera, porque tienes que vivir bien, tienes que comer bien, tienes que alimentarse bien, tienes que estudiar, y tienes que lucir bien, por más que yo soy con la barba horrible, pero, me voy a arreglar para, para el festival, me de un mes abate, cuando estás así, pero, para poder lograr algo, y cuando logras algo, tives bien, consigues buenos contratos, mejores acuerdos, y, 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 es invitado a varios torneos, que son, eh, interesantes, y que te ayudan mucho, entonces, el detalle aquí, es seguir estudiando, seguir luchando, seguir, el camino, que tú quieres, que tú, eh, mira como tu futuro, y, seguir luchando ahí, y, lo que la mayoría de los mexicanos, no lo hacen, la mayoría de los latinos, y normal, no respeto su banca, no respeto su banca, no tienen, no son a la diferencia, tienen, cincuenta mil, en la cuenta, y juegan un torneo, de veinte mil, o de quince mil, entonces, no puedes, vas a jugar presionado, vas a jugar, eh, tomando malas decisiones, muchas veces, porque el dinero, te va a ser muy relevante, en ese momento, dinero es, dinero es relevante, pero si tú sabes aplicar bien, si tú tienes, te juegas dentro de la banca, si tú juegas adentro, de los parámetros, que debes estar, y, tiene conocimiento de esto, no te importa, si pierdes, diez mil hoy, diez mil mañana, diez mil pasado mañana, pero sigues en el camino correcto, para poder, lograr, la rentabilidad, y tener ese dinero, con interés, de regreso, con los logros, que van a venir, en el futuro. Claro, y, bueno, yo en lo personal, yo no, yo no hago eso, no, que, que mucha gente, luego, incluso, bueno, yo he visto, o sea, yo ni siquiera, o sea, si he, si he escuchado, y he visto, por ejemplo, de que, alguien gana tal torneo, y por ejemplo, en el rail, o apoyando a la gente, pues, o al jugador, están, pues, a la hora de iniciar tu viaje, dos o tres personas, y después, estás, mesa final, y te llega gente, que a lo mejor, son conocidos así, porque obviamente, la mayoría te apoyará, pero otros muchos, pues, que nunca estuvieron contigo, te están, buscando ahí nada más, como para que les, tienes ahí el extra, ¿no? Como le dicen, el piso. Los huevos, aparece en la foto, ¿no? Sí, o sea, yo realmente, sí, me gusta mucho el apoyo, la comunidad, va a ser mucho, mucho, obviamente, pues, es la parte bonita del juego, amigo, ¿no? Que haces muchos conocidos, muchos amigos, pero la realidad es que yo, en lo personal, pues, yo trato de, pues, yo valoro mucho cuando un jugador, realmente gana, porque, pues, no sabes por lo que ha pasado, ¿no? Para poder él, él ganar, pues, ese torneo, ¿no? Y, cómo se, obviamente, algunos lo tendrán más fácil que otros, eso está claro, ¿no? Pero, algunos, sí, que conocemos su historia en el ámbito profesional, sabemos que, que, que hay que respetar, obviamente, pues, lo que, lo que ha ganado y, y no estarlo incomodando, ¿no? En ese aspecto, y, y eso va para, pues, para cualquier jugador. Bueno, eso lo he visto, yo no he salido de México, pero sí lo he visto, realmente, en la comunidad mexicana, que, y yo no sé hasta qué punto, en, en otros lados se, se haga eso, ¿no? Pero, pero hasta ahí una parte. Y la otra es que, pues, bueno, tu carrera profesional, no, dentro de un jugador profesional de póker, pues, aparte del, del resultadismo que, que hablamos aquí, se debe medir también por otras cosas, tu profesionalidad, tus valores o cosas que realmente no son tangibles, ¿no? En este caso, pues, obviamente, en este caso tú tienes bastantes amigos y seguidores dentro de la comunidad en tu Facebook, y, pues, por, por algo se te han acercado marcas como, como la mencionas, ¿no? Como River Shark, y la otra, ¿cómo se llama, dices? Hakazale. Hakazale, porque realmente, pues, el impacto se mide, o no sé si sean personas que midan el impacto de un jugador, pues, obviamente, porque la parte viral está, está ahí, ¿no? Que es una parte medible y tangible, pero la parte de la esencia del jugador profesional, la constancia que transmite otros valores, y que realmente puedes guiar, incluso a muchas personas, pues, por el camino correcto, ¿no? Porque muchos, no sé si se te acercarán, gente que, uno está acostumbrado ya a su círculo, ¿no? A conocer figuras del plano nacional mexicano, pero cuando se te acercan chicos, por ejemplo, o gente que te dice, oye, es mi primer torneo jugando en vivo, ¿no? Y ya una foto, o ya acá, pues, ahí realmente valoras el impacto que has tenido como, como persona en la comunidad, ¿no? Y no sé si, si hayas vivido esos, esos episodios, ¿no? que realmente con, pues, con tu comunidad, con tu gente, ¿no? En redes. Yo soy, yo me porto como persona pública. Estaba comentando contigo que, creo que me vas a ayudar después para arreglar mi Facebook, ahí, pero, yo me porto como persona pública. Si alguien me escribe, si alguien me habla, yo contesto, yo hablo, yo doy apoyo. Mis familiares me hablan así, putz, estás comiendo, pero, es parte de mi chamba, es la parte por la cual yo tengo marcas atrás de mí, marcas de valor, marcas de nombre. Tengo nada más, nada menos que la, 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 es el club más grande de México, y habla, putz, River Sharks, es un tiburón. Mas que yo soy un pescado, pero me ven como tiburón porque yo estoy en River Sharks. Entonces, cuidar de su imagen, cuidar de eso todo es importante. Y yo como persona pública, trato de apoyar el póker como un todo. Tengo torneos que no soy contratado, que no soy invitado especial, ni nada, pero estoy ahí divulgando, y pasando información, y divulgando el Cidron, y ayudando a la organización, y todo. Estoy en Tron y algunas veces, pero siempre con afán, siempre con deseo de mejorar el póker. Y todo. Y tengo la fortuna de jugar, tener jugado en más de siete, ocho países distintos el póker, lo que me da un conocimiento también de algunas diferencias culturales del póker, porque las reglas son las mismas, pero diferencias culturales y todo. Entonces, tratamos de apoyar el póker como un todo, y mantener informada la comunidad de alguna manera, y con eso mejorar el póker como un todo. Esa es la intención. Sí, claro, porque mira, te voy a contar una pequeña anécdota que me ocurrió hace dos años, pues no voy a decir casinos ni nada, ¿verdad? Ni marcas, pero fue aquí en mi ciudad, y fue un torneo de esos que le llaman grande aquí, que es un 300K, un 200K, aquí en locales, y justo había un chico jugando, jugando totalmente, que no sabíamos hasta este momento que era su primer torneo en vivo, pero él jugó bastante tiempo en esas aplicaciones, como tú dices, como esas empresas como RiverShark, que es en Poker Bros, por ahí jugaba y otras apps, y tomó una decisión que estaba dentro de tiempo, haz de cuenta que le enviaron una apuesta al River, y se tomó su tiempo, se tomó aproximadamente 50 segundos, para mí es algo normal, no es algo, pues, si es una decisión importante que involucra mucho de tu stack, pues te la puedes pensar, ¿no? Hasta ese momento, pues no hay time bank ni nada, así que, y no venía de, y no venía tardándose mucho en jugadas, ¿no? En esa justo se estaba tardando, y justo, y justo el dealer le, le, le pide tiempo al jugador, imagínate, o sea, el dealer, nadie le pide, el dealer le pide tiempo al jugador, porque, pues obviamente había caras enojadas de los, de la gente que estaba esperando, ¿no? Porque, pues sabes que el fila está mixeado, ¿no? Entre jugadores, pues de todas las edades, ¿no? Que están acostumbrados a jugar rápido y así, y justo le, le pide tiempo al dealer, y, y él, y él argumenta que, que pues la gente está esperando, dice que están, y, y yo creo que, pues tú sabrás mejor la regla que yo en vivo, porque yo en vivo no soy mucho de reglas, ¿no? Pero, no sé hasta qué punto el dealer puede hacer eso, ¿no? El dealer no puede involucrarse con nada, el dealer solamente es un intermediador, y un organizador de las reglas, ¿no? Él hace que las reglas sean cumplidas. Cualquier jugador puede solicitar tiempo, y hay, el dealer tiene que llamar a un flor, el dealer nunca puede contar tiempo a un jugador, tiene que llamar a un flor, y el flor es que va a determinar, él va a explicar, él va a comentar exactamente cómo fue la mano, y cuánto tiempo tardó el jugador para estar tomando la decisión, y ahí el flor va a dedicar tiempo. Por regular, se tiene la costumbre de, ya de cajón, cuando pide tiempo, llega el flor, escucha rápido, y daré 30 segundos. Normalmente, y voy por la indicación de dos, dos conocidos míos, Fernando Bando y Víctor Trevinho, que si el jugador está poniendo atención, no se importa que pidiera un tiempo, está poniendo atención para tomar la decisión, está focado ahí, no está atiando, no está reclamando, no está perdiendo su poco, le doy más tiempo, le damos más tiempo. Si no, si el jugador está en la pendeja, está reclamando, y no está pensando realmente en la mano, son los 30 segundos. O si es un jugador problemático, que siempre gasta tiempo y todo. Si no, le da un poquito más de tiempo, le acomoda un poquito, y le da unos 30 segundos, que determina la regla. Oye, y bueno, no sé hasta qué punto, pues bueno, a mí, me hizo mucho eco esa situación, porque el chico, hasta le dio pena, le dijo, o sea, en vez de incomodarse, porque la reacción de una persona sería a la defensiva, en este caso, él se portó muy, muy humilde y muy tranquilo, dijo, no, no, no es que mi primer torno en vivo, disculpen, ¿no? Y pues ahí, pues lamentablemente, exhortar a los hielers a que no hagan eso, ¿no? Y justo, pues también no es por hablar mal de ningún circuito, ¿no? Pero se está prestando mucho una conversación que hay en foros, en grupos de, de, de Facebook, que, que yo no sé hasta qué punto esté pasando esto en México, ¿no? O igual y es paranoia de la, de la gente, ¿no? Pero de que hay ciertos festivales en los que a los jugadores los acomodan en mesas más soft cuando quedan tres mesas o quedan dos mesas. O sea, habría como cae el debate y yo no sé, o sea, yo he estado en mesas, en deep run bastantes y, y me, y me pasaron cosas random, o sea, pero no, no lo asocio con eso, ¿no? Por ejemplo, me cambiaron tres veces seguida en una mesa que es totalmente natural, ¿no? Son, quedan treinta y seis left, te cambian a, a las tres mesas porque, pues, tú eres el próximo big blind, ¿no? Y te cambian a la, al siguiente, es una situación normal, estás de acuerdo, ¿no? Pero, pero hay otras situaciones en las que, eh, la gente empieza como que, no, es que tal jugador acá, yo en la personal trato de no, no, no meterme mucho en eso porque no soy jugador en vivo, no sé tú qué piensas al respecto porque para poder llegar a un deep run tienes que pasar muchísimas cosas, ¿no? Que el jugador esté ahí, ¿no? Existe una conivencia muy, muy grande con jugadores que se dan bien con, con casino. Yo digo, hasta en algunos quesitos, yo aprovecho disso, por ejemplo, a mí no me gusta la posición, eh, tres, cuatro y cinco de la mesa. Entonces, yo busco, con el torneo, si tengo la oportunidad, sentar en las posiciones, eh, uno, dos, o siete, ocho, ¿no? Porque las posiciones que quedan en la mesa, no me gustan. Entonces, a veces, utilizo mi, mi, mi conocimiento para poder obtener esas posiciones. Pero son, es cosa simple, no sé quién va a estar en mi mesa, no estoy viendo nada, no estoy tomando, tecnicamente una ventaja, se podría automáticamente sacar esa posición. Pero existe, sí, acomodo de, de, mala, malos procedimientos, del tipo. En México, cuando quedan 27 en un torneo grande, nunca hacen el Cidrón otra vez. Porque con 27, si son, noves, si son, si son ocho en la mesa, son 24, no, 16, 24, son 24. Aquí en Las Vegas, cualquier torneo de 20 mil para arriba, cuando quedan tres mesas, hacen el Cidrón, sortean todos. Cuando quedan dos mesas, sortean todos. Y ya otra vez, y así lo hacen, para que todos tengas, sean equitativos, ¿me explico? Y, en México nunca lo hacen. En México, yo jugué un torneo en Aguas Calientes, que teníamos nueve jugadores, cuatro en una mesa, en mi mesa, y cinco en otra mesa, para jugar burbujas de la mesa final, que eran con ocho. Todos hacen, pone nueve, estaban cinco y cinco, jugando igual, era equitativo el juego. En ese momento, pone los nueve, y juega la burbuja de la mesa final, oficial, con nueve en la mesa. Es equitativo. Y la parte que no es equitativa, es por sorteio. O sea, no sabe quién va a pegar el big blind, quién va a ser el último a hablar, dónde va a ser el short stack. Y no existe eso. Tiene gente que son amigos, entonces, aguarda una mano más para cambiar el jugador siguiente. O va una mano antes y ya quita el jugador. O la mitad de la mano ya quita el jugador, porque no se puede cambiar un jugador con la mano en curso. Tienes que acabar la mano, porque si sale un jugador, ya cambia todo el parámetro. Entonces, la gente ya quita el jugador. Entonces, en Palace, no vamos a ver eso, ¿no? La mesa tenía ocho jugadores, estábamos haciendo mesas de... La mesa tenía siete jugadores y sacó un jugador para equilibrar. En la mano que sacó un jugador, sale un jugador. Entonces, quedamos con cinco. Jugamos tres o cuatro manos con cinco y trajeron un jugador de la mesa que fue nuestro jugador para allá. Trajeron un jugador de la mesa. ¿Me explico? Entonces, moveron un jugador y sacaron ellos de su... de toda su leitura que estaba, de todo su... su... su torneo como estaba llevando y cambiaron uno para allá y otro para acá sin necesidad, porque si aguardara el procedimiento correcto, no saldría ningún jugador de ahí, sería el jugador eliminado y mantenería las mesas equilibradas naturalmente. Estamos equivocados en procedimientos que no es interesante y que no nos hace evoluir como un todo. Claro, y también lo veo en varios circuitos. Por ejemplo, a mí me tocó en el último, en un torneo igual, que quedábamos treinta y seis y me ponen en la big blind, pero justo... No, había treinta y siete. Me dan... No, por cuatro, treinta y... No, ocho por cuatro, treinta y dos. Había treinta y tres porque eran mesas de ocho. Treinta y tres que eso también vamos ahí a platicar un poquito, ¿no? Porque se está haciendo mesas de ocho y está perfecto así, pero en muchos lugares torneos se sigue utilizando mesas de nueve que también, pues, también mejorar un poquito en eso que pasa un torneo que el día uno es de ocho y tiene una cola para sentar y quieren meter a todos y está lleno, ahí yo digo que está cagado, no, está mal, porque va a seguir adentrando jugadores y jugadores. Claro, pero, por ejemplo, te puede pasar una vez, pero ya muchas veces pues sí estaría cabrón, ¿no? Que eso sí, ahí estamos de acuerdo. Pero justo es que me tocó a mí la big blind y en el siguiente me cambian a mí que yo no tendría que haber salido de la mesa y me ponen a otra mesa y me ponen a poner big blind. O sea, para mí el average estaba en veinticinco blind. Para mí quitarme con big blind antes, para mí quitarme cuatro blinds por un error del floor que no vio exactamente que justo cuando... ¿Por qué no comentaste a nadie? Pues comenté, pero ya sabes que el jugador no tiene ni voz ni voto para eso, ¿me explico? Entonces... No te puedes sacar, no te puedes sacar. Si tú ya jugaste big blind, no te puedes sacar. Sí, me saca y me mete en la posición UTG1 donde ya me viene otra vez la blind y pues eso no es justo porque a mí mi stack se me armó 20-25% solamente por una situación de cambio. Y en ese momento mi stack vale demasiado pues es un deep rom, ¿no? Y de 25 blind paso a 20 hacia el toque y pues primero lidiarlo psicológicamente porque trae 10 horas de juego y después... Y cambias de mesa y tienes que leer toda la mesa, guardar el stack de cada uno, saber cómo está la mesa, es un juego nuevo, cada cambio de mesa es un juego nuevo, tienes que actualizar para todo y lo que vas a hacer y ubicar tu stack y tu estilo y tu estilo de juego cómo está la mesa, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, ahí vamos a ir cerrando ese tema, ¿no? Porque realmente pues estamos de acuerdo en resumen que hay muchos puntos de mejora, ¿no? Para la... tanto nosotros como jugadores y debemos mejorar en muchos aspectos también porque nosotros al pedir cosas también debemos mejorar, pero también es parte de toda la comunidad mexicana en cuanto a organización y todo, también se debe mucho mejorar para que... Pero como lo decía con un chico que juega para Rivers, pues el póker mexicano solamente necesita competencia, ¿ya? y veamos si el LAPT pues presenta algo interesante en el que podamos nosotros tratar de... No es lo mismo verlo que verlo ya... Hablo de la comunidad mexicana, ¿no? Verlo ya para la mayoría de gente que no puede salir de México, ¿no? Y ver algo un poco más distinto porque no sé, tú sabrás mejor cuántos torneos se van a organizar en el LAPT, o sea, muchísimos, ¿no? Sí, mira, vamos a hacer creo que 30 torneos en una semana, pero LAPT es manejado por una comisión toda brasileña. Los floors y los dealers todos de México solamente van a complementar si se hace necesario la planilla de ellos. Sí, claro. Y es totalmente distinto el sistema. Muchos mexicanos que no van a internacional, que no van a internacional porque jugar te hace una diferencia. Pero todos ven por tele, por programas, por YouTube, por donde sea, ver cómo se maneja. Pero vamos a tener noción de una cosa que creo que es lo principal. Aquí, si no hay un garantizado, en México, yo estoy en Las Vegas, pero en México, si no hay un garantizado, la gente no va. Si no hay un garantizado proporcional, la mayoría no va. Y van a tener ahí 30 torneos, 24, 25, con pica, regalando una pica. Y ¿sabes qué? La gente va. La gente va a jugar y la gente va a pagar. El mes eventos son de 1.500 dólares. Van a tener ahí, no sé, 400 entradas. Va a tener gente y no tiene un pinche garantizado. Pero la gente, ah, si no tiene garantizado, no voy. Ah, pues cómo voy a pagar 1.000 dólares por un torneo que no tiene garantizado. Y todo. La gente va, ¿sabes por qué? Porque tiene una marca grande por atrás. Porque tiene una organización, porque tiene un sistema y porque los jugadores sí valoran ganar esto. Y porque lo que ellos comentan lo hacen, lo cumplen y atingan. ¿Me explico? Entonces, esa es la diferencia. Lo que nos hace falta en México es coherencia. Como eso que se habla del penal de América, ¿no? Todos reclamaron que Robbins se aventó, que mamada, pero el jugador de América puede hacer y es todo bien. Es, lo que tenemos que hacer es, acudir a los torneos que sí hacen las cosas bien, acudir a los torneos que dan los números, acudir a los torneos que dan información, que ponen sus tablas, que ponen las tablas de pago, que ponen los blinds, que hagan un conteo de pichas, para que sepamos exactamente en qué nos vamos a deparar. ¿Te explico? Chegué a un torneo, fue a ganar un torneo en Guadalajara de un millón. Y, llegó el día 2 y me dicen así, normalmente se cobra mínimo 10%, ¿no? Pero normalmente un torneo de un millón cobra 12%, y algunos hasta ponen 15%. Pero 12% para mí es el ideal. Cobró 8,6% del field. ¿Por qué eso? Yo fui preguntar. Es porque los jugadores de aquí no les gustan mucho. Quieren que pongan el dinero todo para arriba. Yo... Porque los jugadores se hablaron de eso y son los jugadores que no salen a lado ninguno. Son los jugadores que quedan ahí todo el año, toda la vida, jugando torneos caseros y cuando tienen un torneo de un millón tienen que pagar 2 mil pesos de Bahín y ganar 20 mil con un minicash. No tienen relación. Dicen así, ¿cómo puedo llegar a la mesa final y cobrar 4 mil pesos? No manches, pero pagaste 800 pesos en tu Bahín y 1 mil pesos en tu Bahín. Estás ganando 4 veces, 400%. Si tú pagaras 10 mil pesos en tu Bahín estarías ganando 40 mil. 40 mil es mucho, ¿no? Pero es igual la proporción. Es proporcional al Bahín que tú pagas. La gente no entiende eso. Ellos ven la cantidad de dinero. ¿Cuánto pueden ganar? Eso está malísimo. Yo ya dejé de acudir a algunos festivales de torneos por ese tipo de conducta. A ese casino que yo te digo, yo le di la última chance y no trabajó bien. A Wink Club de Puerto Vallarta, si no cambia la administración, si no cambian los conceptos, si no cambia todo, yo no piso más ese casino. ¿Cómo se llama? El torneo que manejaba Alex Covarrubias ese ahí yo no toco. Yo creo que él no va a hacer un torneo muy pronto porque él se quedó queimado robando 200 mil pesos de los jugadores e inventando un vuelo extra sin anunciado donde solamente tenían caballos de él. Eso es un otro torneo también que no dio las caras, las fichas no conseguían ni nada. Entonces, ese tipo de gente yo no voy, no acudo y no participo. Por más que todos hacen sus mierdas. A WSOP también hace sus mierdas, también comete errores, también es autoritaria, pero en niveles mucho más bajos y también es complicado porque maneja fields de 20, 23, 25, hasta 28 mil jugadores, ¿no? Y no sé, 200 países distintos. Entonces, se entiende que a veces tienen que tomar medidas brutales o brutas para poder arreglar situaciones, pero son otros niveles. Nosotros no hacemos las cosas bien en la mayoría de los detalles, entonces es complicado. y directores con competencia en México no son tan valorados. Tenemos a Pinocchio ahí con Codere y está originado, está como flor y todo, no se aproveita como debería, es uno de los pocos que están certificados. Tenemos a Gabrielo que estaba en Big Bola, ya no está más en Big Bola, y tampoco aprovecharon mucho su presencia ahí, y todo que es certificado, es bueno. El bando pasó por el país y no lo valoramos. Él intentó implementar un sistema que él utiliza en otros torneos, en otros festivales, que en Europa se utiliza mucho, y no funcionó, porque la gente aquí solo sabe criticar, 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 y viene a Las Vegas y juega un torneo peor que este, porque yo voy a jugar un torneo mañana que se juega 22 niveles de 30 minutos es el día 1, 22 niveles, y México para jugar 20 niveles para estar calificado el día 2 de ITM, 20 niveles máximo, porque nunca pasaba del 18, estamos reclamando. Y también otro que no es valorado ahí, que es Víctor Trevinho, que para mí es un ícono del póker americano, y no es valorado siempre como una excusa para poder chingar a él y todo y no logramos tener el gusto y el placer de tener él a frente de una marca buena o de una institución de nombre para poder hacer las cosas bien. Sí, claro, y parte de eso también, pues, creo que el señor Trevinho lo venía haciendo con un podcast también, y venía publicando cosas, y hasta cierto punto, sin embargo, tenido póker los únicos. Sí, claro, y hasta cierto punto, pues hasta que no hay un cambio de cultura dentro del póker mexicano, pues no se podrá valorar eso, y en este caso, pues afortunado, lamentablemente, pues nosotros tenemos este espacio en el que podemos charlar y comentar situaciones, pero muy pocos son los espacios en los que realmente mexicanos y latinos en los que se habla de ese tipo de cosas, y también, pues no, hasta que hay un cambio de cultura prácticamente, esas figuras o esas personalidades que, pues, si bien todos somos humanos y cometemos errores, la mayoría siempre buscan la mejora del jugador y del juego en general, ¿no? Para poder, pues establecer un, pues una competencia más sana, ¿no? Que no haya tantos lagunas, tantos huecos para que el póker mexicano, pues pueda contribuir a que siga mejorando, ¿no? Pero, pues lamentablemente mientras nosotros mismos no cambiemos como jugadores, o sea, yo hablo de jugadores profesionales porque el mismo jugador, de hecho acaba de tener un podcast con un señor, bueno, un personaje argentino que sacó un libro que se llama Barreras y Prejuicios en el Póker, que no es muy conocido su libro, pero ha tenido participación en varios eventos y habla precisamente de eso, ¿no? que al jugador regular no le conviene que haya una, que haya una profesionalización dentro de, o que se divulgue como deporte el póker, ¿no? Y eso nosotros mismos estamos peleando por ciertas cosas, pero a la vez estamos siendo un poco, bueno, yo hablo en general, ¿no? Que somos un poco incongruentes con lo que pedimos a veces, ¿no? Que es mejorar, pues al final de cuentas, la misma gente a la que tú le estás vendiendo ese discurso de que eres mejor y que eres un buen director de torneo o tal, pues esa gente no está bien preparada mentalmente o no está bien documentada, ¿no? Para poder valorar tu trabajo, ¿no? Son dos cosas distintas, yo creo que son dos cosas distintas. El jugador profesional, yo considero el jugador profesional quien vive de eso, ¿no? Por ejemplo, voy a usar Chetos. Chetos es un jugador muy bueno, ha logrado últimamente títulos y meses finales y todo eso, pero no es profesional, él es regular, él no vive de eso, él tiene su negocio, tiene su ingreso, vive de otras cosas y eso es su rol, pero él es muy bueno, él podría vivir de esto tranquilamente. nosotros, tanto estos aficionados como los profesionales que hay quien vive de esto, quien tiene su ingreso al 100% de esto, necesitamos de los pescados, de los aficionados, de los amantes del deporte, los gamblers, pero la neta, todos queremos que las cosas hagan bien, porque eso va a estar mejor para todos y nada mejor que no solamente sacar fotos o divulgar manos de gente conocida, pero sacar fotos y regalar información de gente que no es conocida, ayuda el ecosistema también, porque esa gente se va a ver. y va, y yo lucía ahí, yo estaba en la mesa al lado de Negriano, de Ferislas, de Mauro Ávila, de Fernando Martín del Campo, y apareció una foto con él al lado y una mano de él publicada, y va a ver y va a se interesar más de ir. Y eso que va a pasar, los filtros van a mejorar, el número de gente va a mejorar y ese cabrón va a traer tres, cuatro amigos que se pueden tornar profesionales, pero durante un tiempo van a ser pescados, van a ser gente que va a estar poniendo dinero en el mercado, ¿por qué necesitamos dinero? Porque las casas llevan una comisión muy alta, los impuestos, los REICs son muy altos, si no tenemos esa retroalimentación del ecosistema va a ser complicado, entonces necesitamos que hagan bien, que los números no saquen tanto dinero como sacan muchas veces y que por el volumen de gente se haga dinero. Y si nosotros tenemos una ventaja en México que es increíble, no pagamos impuestos, son pocas las instituciones que pagan impuestos, ¿me explico? Y tiene gente que no sabe, por ejemplo, Life paga impuestos y ya saca del premio y la gente no hace la contita ahí ni nada, pero los demás no pagan impuestos, güey. Entonces, ¿o qué pasa con eso? tenemos un paraíso fiscal, porque yo voy a Colombia o a Panamá, pagamos impuestos, en Colombia paga el 19% más el REIC, y aquí reclamamos el 15%, el 12% o 14%, ¿no? Entonces, es incongruente, ¿me fue la palabra de la pronunciación? Incongruente, ¿no? Entonces, no estamos bien con eso, pero si hacemos los torneos bien, si hacemos las cosas bien, vamos a tener un mejor ecosistema, vamos a tener menos REIC, más ingresos de dinero por el volumen de gente, y el día que se pueda arreglar que las marcas adentren ahí. Tuvemos una WSOPC, donde tuvimos Red Bull, Logra fue que organizó, ¿no? Red Bull, Tesla, Pepsi, y otras marcas fuertes que puseran dinero y hicieron que como un primer evento salir a tablas, Marcelo Silva me comentó que no ganaron dinero, pero tuvieron que hacer fichas, comprar mesas, rentar un salón enorme, hacer publicidad, poner paneles, ese equipo se queda, pero el evento no tuvo ganancia. Un segundo evento ya puede tener ganancia porque va a tener más gente y no van a gastar dinero con la mesa final, con el sistema de transmisión, con el juego de fichas, con un número elevado de mesas y todo eso. Entonces, el detalle aquí es hacer un ecosistema bien y tener patrocinadores, gente que apoya y que gane dinero ahí también, porque vamos a hablar, Coca-Cola y Pepsi se puede ganar dinero vendiendo ahí, Red Bull puede ganar dinero, un Volkswagen, Ford, Toyota, puede hacer promociones y ganar dinero ahí y los que realizan un evento, sacar la ganancia que realmente tiene puro riesgo de hacer un evento tan grande. Lo que falta ahí es que las manos se unan para poder hacer un ecosistema bien y que todos hagan su parte y no acudan a torneos que no valen, no esté dedicando dinero, tiempo y atención a gente que no hace las cosas bien. Existe un nivel porque nadie hace 100%, nadie. Nadie es honesto al 100% en un mundo, pero que tenga un concepto bueno que traten de hacer las cosas bien y que hagan las cosas a las claras. Sí, claro. Mira, yo lo único que decía es que sí nos encanta todo eso, sí nos encanta eso, pero realmente pues yo en lo personal pues Brasil prácticamente se divulga bastante el póker, es un deporte, las marcas están detrás de los, pues dentro de la cultura del jugador profesional de póker porque lo propicia la misma cultura brasileña y el mismo sistema político brasileño lo propicia al esportificarlo, pero sin embargo aquí en México pues yo siento que sí hay muy buenos jugadores tanto online como en vivo que realmente pues son muy pocos los que se exponen su vida pública, en este caso pues el chico este Luis Fernando Martín del campo que realmente muy valiente lo que hace porque divulga el mensaje a través de exponerse a una cultura mexicana que sabemos que pues prácticamente por eso mismo no salen otros jugadores a hablar porque saben que el mexicano es muy severo en cuanto a su crítica, yo lo que digo es si queremos eso realmente como país que se acerquen marcas internacionales, que haya una mejor esportificación, que cambien las leyes, pues va a haber un momento en el que algún momento pues tengan que salir y hablar porque prácticamente si son líderes de opinión y no hablan pues no sabemos hasta qué punto les convenga o no, me explico, en este caso pues yo admiro mucho lo que lo que haces tú y lo que hace Luis Fernando en pro del póker mexicano porque realmente pues no sabremos el impacto que pueda tener lo que ustedes hacen hasta dentro de 5 o 10 años en el que las condiciones de un país cambien y beneficien o empeoren al póker pero pues sabemos que en esto siempre va a haber ganadores y perdedores y a lo mejor si tú ganas o yo gano o él o tal persona gana sabemos que otras pueden perder y en este caso lo mencionaste claramente que a veces los organizadores como el señor Marcelo Silva que si bien invirtió, invirtió y no sacó ganancias pues ¿por qué todos los organizadores de torneo quieren siempre sacar ganancias en todos los torneos si realmente pues el jugador este negocio es de inversión es un negocio de inversión y prácticamente los jugadores estamos invirtiendo mucho dinero a veces y en todos los torneos y ganar y perder y pues ganar 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 los otros pues no está mal ¿verdad? pero si no es una inversión y los garantizados luego no los cumplen entonces como que no tiene mucho sentido ¿no? Sí, es complicado los torneos grandes sí, dejan algo si tú haces bien pero más que nada ubico y posicionan tu marca en un escenario nacional lo que hace que tu casino tu marca tenga un mayor flujo de gente lo que ganas en el día a día el Palacio hace para poder mantener y ahorita hace torneos tan grandes que sí saca dinero por ejemplo de Rake en el último festival grande que hicieron no ese no ese de primavera y todo spring break no sé lo que o anterior sacaron 7 millones casi de Rake en todos los torneos son 7 millones ok gastaron puseron un juego de fichas nuevo puseron un sistema de carga mejor absorberon el impuesto por tarjeta puseron bebedores de agua hicieron publicidad una serie detalles regalos y todo pero quedó un dinero bueno digamos que quedó como 4 millones y medio libre y además ubicó su casino como una opción clara para poder estar jugando ese es el detalle que debes hacer hacer las cosas por más que tuvieran detalles hacer las cosas bien para poder ubicar tu casino y tener una rentabilidad diaria dentro de tu marca y lo que hace Fernando Martín do Campo y Eduardo y todos que son Jacobo que enseñan la gente a jugar pócar que mejor los niveles y todo hay gente que no entiende que esos detalles son para que uno pueda mejorar y todo pero es algo fantástico la pecera con Eric con Adriano Marcelo y Alex y todo para mí empezó un proyecto super chingón pero creo que se desviaron para un lado que no es lo que necesita México en ese momento hasta veo que de repente de repente detalles por lado comercial o político y todo pero fueron para un lado que yo creo que no era el ideal y yo creo también que podrían sacar más Google y ayudar más de la comunidad pero lo que necesitamos exactamente es eso que gente ponga las caras de todo porque México tiene un nivel increíble yo he jugado en Brasil algunas veces y los mexicanos son muchos mejores que los brasileños y mira que los brasileños tienen la proporción de 7 a 1 8 a 1 mínimo de jugadores mexicanos contando con todos que se entran para jugar no es increíble yo creo que hasta más que eso el volumen de jugadores es increíble allá y ellos se dedican más a online los torneos en vivo no ven ese volumen todo de gente pero nosotros tenemos una calidad humana para ese deporte increíble pero no tenemos fortuna porque fallan algunas cosas con todo respecto y faltan pequeños detalles que hacen la diferencia al final de todo pero estamos copiando la puerta desde Magana con Guillén y todo estamos tocando la puerta Orozco año pasado entonces estamos cerca de un bracelete estamos cerca de hacer algo bueno en otros lados Djanga fue a Espanha y se quedó ahí burbuja de la mesa final entonces tenemos potencial tenemos calidad humana faltan detalles faltan un poquito más de preparación un poquito más de afinación y otros detalles para poder llegar a lo más grande y con respecto a exponer esas cosas es difícil porque la envidia mexicana es cabrona hoy la gente vive de apariencias de publicar apariencias en las redes sociales y todo porque yo gané un torneo porque soy pica de las galaxias algunos publican la misma cosa durante 200 veces pero bueno el detalle aquí es tenemos gente buena y la envidia debe de ser buena la envidia construtiva yo tuve una envidia increíble de Mauro Ávila cuando él ganó el torneo en Texas y quedé con la envidia al extremo pero de qué voy a lograr algo igual que voy a lograr un premio de ese chingón que voy a ganar un torneo internacional de nivel de bueno nivel y con transmisión en vivo para que toda la gente vea como juego que juego bien y todo que no es suerte que no son las cartas o cabrón jugó chingón y sabes qué yo le felicitéi yo le marquei y le felicitéi cabrón chingón y todo cuando le vi en vivo por la primera vez después de eso y fui y le felicitéi y ese corazón Guilherme de la Vega que ganó dos anillos es el único mexicano que tiene dos anillos de la serie mundial en México las dos veces tuve la fortuna de estar chateando con él y acompañando él lograr su título sabe y yo le dije cabrón estoy con una envidia increíble felicidades puto felicidades cabrón eso y acabó de jugar por un tercero no tuvo buena suerte y todo pero estuvo ahí sabe y yo estoy siempre acompañando siempre hablando con los jugadores y apoyando a ellos en lo que necesitan como tengo muchos jugadores que también me apoyan yo por ejemplo Magana un par de veces hablamos sobre manos que pasaron conmigo y él me reganja o me dice está bien o fue la varianza o podía ser jugado así yo jugaría de otra manera nos apoya para poder estar pensando cómo jugar mejor cómo sacar más jugo de las situaciones cuando sucedan entonces yo tengo yo yo trato de hablar de eso con todos con todos y hablar y y tengo un pocas personas que yo tengo esa esa posibilidad porque muchos tienen mucha vanidad yo hablo mucho con Gerson por ejemplo a Zolvi Rodrigo Zolvi y nos conocemos en Panamá en UNLAPT exactamente fomos compañeros de habitación y él llegó a la mesa final y yo hablé con él llevé a Kraken para hablar con él también paseí el día de preparación con él y traté de centrar a él estaba muy emocionado estaba muy preocupado con su como iba a ver él en la mesa final con su style y todo y se olvidó un poquito de jugar y tuvo mala fortuna salió luego luego de la mesa final pero mira puso las pilas sigo hablando con él sigo dando consejos no soy mejor que él para nada pero los consejos se escuchan y se toma la parte que se puede ser aprovechada o que es basura o que no es tú pones a un lado y no pasa nada y el cabrón logró su primer torneo hace ratito en Puebla un 300 mil y ahorita logró un 3 millones y estaba shortstop que tuvo paciencia y no tuvo vanidad y jugó su juego y todo ya le dije él tiene que controlar su es muy imposible tanto para festejar cuanto para el enojo y él está equilibrando y mejorando y publica sus manos y eso está haciendo con que él pare para pensar y al publicar él se expone a comentarios de terceros que le hacen tener que absorber la información de terceros eso es bueno para el juego es bueno para la comunidad es bueno para crecer como jugador pero la gente en general no está preparada para eso yo antes tomaba tomaba mucho ¿por qué me comentas eso? ¿por qué me chingan la madre? pero hoy aprendí después de mucho tiempo aprendí que eso es bien escucho absorbo lo que es trato de utilizar o hasta de modificar pero utilizando algo de lo que me hablaron para poder ser mejor y nunca reclamo de una bad beat pero eso hace hicieron mis amigos la retroalimentación que yo tuve y gente que juega y que es mejor que yo ¿no? claro y muy importante eso ¿no? que pues obviamente yo en lo personal abrí este espacio precisamente para eso porque quise dejar pues más que nada pues no decir que sentar las bases porque el podcast yo no lo creé para empezar yo no creé el primer podcast de póker ni nada por el estilo siempre tomé alguna referencia de personas que si bien no son mexicanas pero sin embargo pues el internet está haciendo que obviamente esto se pues esté en modo internacional ¿no? esté globalizado y sin embargo pues a partir de ahí al yo saber que me me inspiré en personas que les gusta el juego y que realmente pues no saben ellos ni hasta que cierto punto pudieron inspirar en mí crear este canal porque yo lo tomé como tú dices en forma positiva para poder crear un espacio pues la realidad es que pues toda la gente tomará el contenido o tomará el valor de cada de lo que habla cada persona en función de lo que pues de lo que ve y a veces hasta lo que no ve ¿verdad? porque esa ambivalencia siempre va a estar ahí ¿no? entonces pues como tú dices en resumen pues lo acabas de dar perfectamente ahora sí que como aniva al dedo ¿no? lo que acabas de mencionar pues bueno ya ya para pues para ir cerrando y no quitarte mucho tiempo porque tenemos que realizar algunas actividades por ahí ahorita este pues nada agradecerte que te hayas pasado por el canal y yo creo que van a quedar muchísimas charlas ahí pendientes para pues para la comunidad mexicana y la comunidad latina pues si si gustas en algún momento hacemos una parte dos en los próximos meses para que podamos seguir más de cerca pues obviamente tu progreso como o como te ha ido mejor dicho como como jugador y también para poder hablar otros temas que quedaron aquí pendientes ¿no? y que son muy importantes y que a veces no se dicen y que pues la mayoría los piensa ¿verdad? pero no a lo mejor no tiene como que esa pizquita de atrevimiento porque son temas muy sensibles que pudieran ofender a alguien yo no tengo problemas yo hablo de cualquier tema yo aprendí que hablar la verdad es el mejor camino para no tener problemas y tengo algunos amigos de corazón bien porque hablo la verdad entonces tengo que mandar la chingada manda la chingada y no pasa nada y ojalá hablemos hablemos otra vez tú me comentaste previo a hacer la entrevista que muchos jugadores que hacen entrevista contigo logran algo grande y nada más que estoy por jugar la serie mundial ahorita y ojalá logrando algo nos ponemos en contacto y hablamos otra vez y voy a hablar de cómo fue el trayecto para llegar a esto porque no es fácil pero siento que podemos este año lograr algo y siento que este año vamos a hacer como 7 o 8 mesas finales los mexicanos y que vamos mínimo llevar un bracelete a México tengo esta sensación y ojalá no esté equivocado sí muchísima suerte amigo y estar presente en la mesa no desesperarse como lo mencionas hay gente que ha tenido 2 o 3 blinds en deep run y termina pues obviamente mesa final y después van dando las situaciones más que nada estar presente atesorar el momento que estamos haciendo pues un haciendo lo que más nos gusta que por algo hemos elegido esto como profesión jugar póker y pues nada disfrutar el momento y que como lo dijo el señor Ángel Guillén en su momento hay que jugar en un podcast que tuvo con Rijel me parece un venezolano que hay que jugar las manos lo mejor posible con la suerte que te toca y ya habrá algún momento en el que tengamos pues mucha mucha suerte si Dios quiere y en ese momento pues simplemente propiciar o involucrar tus valores como lo eres como persona y agradecerte otra vez insisto tu tiempo y también valorar lo que haces como fuera de la mesa que es organizarte bien y cuidar tu banca que a veces pues tú lo sabrás mucha gente pues no sabemos hasta que cierto momento tengan un nivel de vida alto jugando póker pero no sabemos hasta qué punto pues no sabemos si es con su dinero o si están sacándole el dinero a alguien entonces pues ir con calma y con nuestros valores que tengamos como persona sí así es hay que tener cuidado y entender que en el mundo de póker si tú trabajas bien si tú te dedicas bien vas a tener éxito y yo puedo utilizar aquí Montoya a poco Montoya yo lo conocí en Celaya y yo no sé si es cierto pero él se cambió a Playa del Carmen y estaba jugaba destaqueado no tenía dinero pero estudiaba era lo que quería era inteligente y después de mucho luchar y estudiar hoy él es uno de los grandes jugadores de póker mundial no importa si online o en vivo él es chingón juega bien y tiene profit y vive de eso o sea es un estilo de vida que si tú te dedicas haces bien y todo vas a lograr vivir bien y con buenos resultados entonces es eso que tú tienes que te enfocar toda la vida y quieras jugador de poca dedícate estudiate respecto al bankroll escoges tus torneos escoges tus desafíos y vas a lograr tener ese estilo claro y nada más ahí apuntando porque mucha gente luego se mete a jugar torneos fuera de su banca porque ve que tal persona está jugando tal torneo y que porque si yo soy mejor que él y pues la realidad es que tú no sabes hasta que es cierto para bien o para mal esa persona a lo mejor hace cosas fuera de la mesa que tú no haces tanto no sé insisto tiene inversiones y a lo mejor no le representa dinero para él o sin embargo no sabe si esa persona a la inversa ha trabajado más para eso entonces pues dejar a un lado esa pequeña pizca de envidia que tengamos hacia gente que está jugando un poco más alto porque la realidad pues acaba de sacar un post precisamente hace unos días Diego Ventura que por querer ir en esa búsqueda a veces terminas prácticamente quebrado cuando tú sabes que eres un buen jugador y que puedes generar bastante de los niveles en los que estás jugando entonces ese mensaje es muy bueno lo dejamos para la comunidad yo no voy a jugar en mi evento hasta hoy porque he respetado mi banco por más que ya gané tres satélites los vendí porque en su momento incrementaría mi banco y me arreglaría para poder estar jugando más y mejor entonces este año quiero ver si genero o que genere aquí puedo poder jugar el banco el mi evento los voy a tratar de generar los 10 mil dólares arriba de mi banco que yo traje para acá para poder jugar el mi evento porque si no no voy a jugar voy a jugar el mini man que está dentro de mi bankroll entonces tengo que generar aquí el dinero suficiente para jugar es un torneo que creo que tiene mi cara que es mi estructura pero no es jugado porque está fuera de mi bankroll y yo podría llegar y pagar y jugar pero no lo voy a hacer les explico porque es jugar fuera de mi banco y no y voy a tomar decisiones incorrectas a partir de eso y es la mayoría subconsciente tú no te das cuenta lo haces porque estás jugando sobre una presión que no debe de tener un jugador de póker cuando se sienta a la mesa para jugar claro y todos sabemos o la mayoría que se dedica a esto profesionalmente que en el póker es ganar o perder básicamente entonces realmente hasta donde no sé cómo llegas del enfoque de tu blog en este momento pero realmente pues sería como un bandroll challenge entre comillas tratar de ver qué es lo que se consigue de acuerdo a lo que vayas a jugar allá en Vegas y será interesante verlo en un futuro ¿no? Sí yo siempre llegué a Las Vegas con un bandroll súper corto súper corto y siempre he llevado bien porque te digo yo nunca llegué con más de 4 mil dólares a Las Vegas nunca porque me quedé con ese detalle que yo comenté al inicio de la entrevista que yo llegué con un poquito de dinero y salí con mucho y siempre creí que podría hacer esto este año estoy llegando con un bank más fuerte y además vendí un poquito de acción para poder jugar más torneos ¿me explico? porque con eso voy a poder jugar con los piquitos que yo vendí de unos cuantos torneos esa suma de aquí voy a poder jugar otros 3, 4 torneos y con eso puedo si juego bien eliminar un poco de la varianza y tratar de uno o dos pegar y ojalá uno sea profundo y cambie la línea que tengo dentro de póker en términos de backroll y de posibilidades porque es eso que uno busca el logro se ve en dinero y el dinero se ve que te puedes cambiar jugar más torneos otros festivales en otros lugares y todo eso entonces eso que estoy buscando aquí en esta ocasión voy a poder jugar una cantidad de más grandes torneos ya me inscribí en unos en tres torneos que es la primera de primera semana voy a jugar tres torneos de la serie mundial entonces vamos a ver si logramos algo para poder estar bien y obvio generar los 10 mil de profit para jugar a un evento y sería fantástico eso bueno Jack sin más que decir en la charla te deseamos la mejor te deseamos la mejor de las suertes y pues nada justo iba a decir que si quieren ahí que quieres comentar algo para la comunidad pero pues ya yo creo que ya quedó muy claro la gente realmente pues tu persona tu carrera y hacia dónde va dirigida y pues sin más pues no sé si quisiera cerrar con alguna recomendación algún saludo para la gente agradezco mucho la oportunidad de mi pareja de Reyes a me dar esa esa oportunidad de estar aquí hablando contigo para la comunidad por más que un par de Reyes es mi mano fatídica todos lo saben pero ojalá eso sea un presagio de cambiar esa mi historia con la mano agradecer siempre las marcas que están apoyando y que hacen mi piel y confío en mi imagen en mi juego River Sharks y acá sale y te deseas éxito también suerte en los paños sé que tienes un torneo para jugar ahorita que lo ganes y que te vaya muy bien y ojalá pronto por estar aquí con la escuadra mexicana en Las Vegas reuniando como los deuses si Dios queréis pronto estaremos y estrecharemos manos ahí Jack pues nada sin más gente agradecerle a Jack por su tiempo y pues sin más nos vemos en un próximo capítulo de la pareja de Reyes muchísimas gracias Jack ahí estamos bye bye gracias saludos